Primero con los objetivos que tenemos en este módulo. Se está grabando la llamada. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Nuestros objetivos son ver la importancia de la comunicación en el ámbito administrativo. También va a ser ver estrategias de comunicación efectiva en el entorno gubernamental, técnicas para la atención al ciudadano y resolución de consultas y protocolos de atención al público y manejo de situaciones difíciles. Ok, todo esto, todo esto son nuestros objetivos para nuestra sesión el día de hoy. Y vamos a empezar viendo primero la importancia de la comunicación. Y es que en realidad nosotros somos seres inminentemente comunicativos, no somos, somos seres completamente sociales que necesitamos, ¿no? De una socialización y de una sociedad para poder sobrevivir. Ahora, esta comunicación dentro de los entornos administrativos es básica e importante, ¿ok? ¿Por qué? Porque la comunicación, primero vamos a definir lo que es una organización. Ya que muchas veces los términos organización y empresa son confundidos y los tratamos como si fuesen sinónimos. Cuando no son sinónimos, todo lo contrario, ¿ok? No son palabras que tampoco estén muy lejos de sí, pero no tampoco es que sean similares. ¿Qué significa organización? Organización, vamos a entenderlo por un grupo de personas que trabajan por un mismo objetivo. Por ejemplo, nosotros en este momento somos una organización. ¿Por qué? Porque todos aquí tenemos el mismo objetivo que es aprender los objetivos, los temas que tenemos el día de hoy. No, si tú de repente mañana tienes planeado un viaje con tus amigos, con tu familia, o de repente el próximo fin de semana, ¿no? Feriado, tienes programado un viaje, ¿no? Con tus amigos, con tu familia. Ok, entonces ahí también, bueno, en ese caso, ok, también podría ser, también tú serías una organización, ¿no? ¿Por qué? Porque todos tienen el mismo objetivo, ¿se dan? Entonces, la organización es eso, ¿no? Juntarnos con un grupo de personas que tenemos el plan o el mismo objetivo en común. Ahora, esta organización no necesariamente va a ser, nos va a convertir en una empresa, ¿ok? Pero si es que nos ponemos a pensar, por ejemplo, en qué es la empresa o la institución, es la suma de diversos recursos, ¿no? Recursos financieros, recursos tecnológicos, recursos de bienes, inmuebles, inventarios, y dentro de estos recursos también se suma lo que es el recurso humano, es decir, las personas. Entonces, una empresa o una institución para que pueda funcionar necesita de un grupo de personas y que este grupo de personas trabajen por el objetivo de la empresa. Y si decimos que una organización es un grupo de personas, ¿no? Que trabajan por un mismo objetivo y dentro de la empresa necesitamos tener este grupo de personas que trabajen por este mismo objetivo, estamos diciendo que la empresa necesita dentro de ella la organización. Es decir, el grupo, los trabajadores de una empresa son la organización de esta empresa, ¿no? Es por eso que no decimos que son términos completamente lejanos, pero no son lo mismo, ¿ok? Y no son sinónimos, tienen significados diferentes, ¿ok? Entonces, es por ello que aquí definimos lo que es la organización. ¿Y por qué tenemos esta necesidad de definir la organización? ¿Ok? Hoy no surge la necesidad de definirlo porque la organización involucra comunicarse entre ellos para poder lograr este objetivo. La ausencia de comunicación dentro de una organización puede tener impactos, desde impactos, por así decir, pequeños, ¿no? Y solucionables como un error de repente, un pequeño problema que se puede solucionar, hasta impactos más grandes, ¿no? Por ejemplo, puede tener un impacto más grande que pueda ocasionar o que pueda traer un problema bastante serio a las organizaciones. Un ejemplo, ¿no? De ausencia de comunicación que tuvo un impacto fuerte en alguna entidad. ¿Ok? Y no vamos a hablar todavía sin netamente de las entidades públicas, sino que simplemente vamos a colocar un ejemplo de un impacto comunicativo para que puedan ver cómo esta falla de comunicación puede escalar más allá de un simple error. Permítanme un momentito, por favor. Voy a dejar de compartir para poder aperturar el ejemplo. ¿Ok? Pero, bueno, en este caso vamos a mencionar un ejemplo que se dio en el año 2022. Ya más o menos va a ser ya por estas fechas, más o menos ya se cumple dos años de este accidente. ¿Qué se dio en el aeropuerto Jorge Chávez? ¿Ok? Permítanme, por favor, un segundito mientras... Ay, no encuentro este fragmento, pero bueno. Si no, vamos a trabajar con la imagen. ¿Ok? Voy a compartir la pantalla. ¿Ok? Ya van a ser claros. Fue por estas fechas, más o menos por noviembre, que si no me equivoco, que se dio este accidente. ¿No? Y que también ustedes mismos pueden averiguar, pueden ingresar a buscar mayor información para que puedan corroborar la información que se les va a brindar acá. ¿Ok? Por ejemplo, muchos de repente ven esto y recuerdan este accidente, ¿no? Para los que no, vamos a tener que refrescar un poquito. Por ejemplo, siendo un día jueves, si no me equivoco, viernes, no recuerdo bien, a las 3 de la tarde aproximadamente, en noviembre del 2022, ¿no? Se da la noticia de que un avión de la tanque se dirigía, ¿no? Que salía del aeropuerto de Lima con destino a la ciudad de Juliaca, si no me equivoco. ¿Ok? Este, colisiona o impacta contra un avión. ¿Ok? Este, y dejando como muerte, dejándose como víctimas de manera instantánea a dos bomberos. ¿Ok? Y, y meses después, fallece un tercer bombero que estuvo luchando por su vida, pero que no logró salir de esta situación crítica. Entonces, nos deja este accidente como pérdida, tres bomberos, ¿no? Y ahí es donde empiezan las dudas de cómo es que se dio este accidente, ¿no? Cómo es que se dio esta, cómo es que se dio este choque, ¿no? Iniciando con varios rumores, a un inicio diciendo de que el avión de la TAM había entrado a una zona que no tenía autorización, después, por otro lado, indicando que los bomberos fallecidos habían ingresado a la pista de aterrizaje sin autorización. Entonces, empezaron con muchos rumores sobre qué es lo que había pasado. Después de algunos meses, ¿ok? Casi más de un año de, de, de investigación, se llega a saber la verdadera causa por la cual surgió este accidente. Y la causa principal fue simplemente un problema de comunicación. ¿Por qué? Son dos empresas las que se encargan de administrar, en este caso, el aeropuerto. No vamos a poner la empresa A y la empresa B. ¿Ok? ¿De qué me hablaba la empresa? ¿De qué se trataba? ¿De qué se encargaba la empresa A? La empresa A se encargaba de todo lo que era netamente el aeropuerto en la parte terrestre, por así decir, ¿no? Las salas de espera, por ejemplo, el personal que está en las pistas de aterrizaje, el personal de este donde, 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 donde realiza la descarga de equipaje, por ejemplo, ¿no? Y la, y la empresa B que se encarga de la administración netamente de, de la administración aérea, ¿no? Es decir, es la empresa que agarra, que se encarga de autorizar, eh, autorizar el aterrizaje, ¿no? Y autorizar el despegue de los aviones, ¿no? Cuando, cuando un avión aterriza, está ahí, una vez que el avión aterriza, ¿no? Básicamente ellos se encargan de lo que es netamente la pista de aterrizaje y de ahí la otra empresa ya se encarga del resto, del resto del traslado del avión hasta los pataqueros, ¿no? Entonces, estas son, estas son las dos, este, las dos empresas que administran el aeropuerto. Una de estas empresas que también, una de estas empresas que es LAP, ¿ok? Esta empresa LAP, que también, que también se, se encarga, que se encargaba, ¿no? De la administración terrestre, por así decir, del aeropuerto, tenía que hacer un simulacro, ¿ok? Y tenía que hacer un simulacro con este, precisamente con su equipo de bomberos, ya que el equipo de bomberos que tienen, que ellos tienen dentro del aeropuerto, habían sido trasladados de un lugar a otro. Y ahora lo que ellos tenían que hacer constantemente era medir el tiempo de, el tiempo de respuesta, ¿no? Es decir, este simulacro es de que en caso que hubiese una emergencia en la pista de aterrizaje o algo, ver cuánto demoraban los bomberos en llegar desde su nueva ubicación hasta esta pista de aterrizaje, ¿no? Básicamente es medir el tiempo de, el tiempo de llegada, ¿no? El tiempo de, el tiempo de llamado de emergencia, ¿no? Entonces, para esto, la empresa LAP agarra y coordina con la empresa Corpac, que es la empresa que se encarga de la administración de vuelos, ¿no? Agarra y le dice a la empresa Corpac, ¿sabes qué? Hoy día voy a hacer un simulacro de, 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 para medir tiempo, el tiempo de respuesta para la pista de aterrizaje. Muy bien, Corpac le dice, ah, ya, ok, hazlo pues, ¿no? Ya está. Listo, se dio eso. Tres de la tarde, ¿no? Tres de la tarde, ¿qué es lo que pasa? La empresa Corpac, que se encarga de esta administración de vuelos, supone que la empresa LAP no va, no va a entrar a la pista de aterrizaje, sino que va a llegar hasta una, hasta una pista paralela. ¿Por qué? Porque dice, no creo que la empresa LAP autorice el ingreso de su camión de bomberos hasta, hasta la pista de aterrizaje, sabiendo que por ahí entran y salen los aviones, ¿no? Y la empresa LAP dice, bueno, yo supongo que como ya me comuniqué con la empresa Corpac, ellos entenderán de que yo tengo que entrar hasta la pista de aterrizaje porque hasta ahí tengo que medir mi tiempo de respuesta. Así que yo me imagino que ellos ya entenderán de que por el lapso del que dure mi simulacro, tienen ellos que paralizar su tiempo. Básicamente, los dos, básicamente las dos empresas quedaron en un, se supone, no se supone, tres de la tarde agarran, ambas empresas al mismo tiempo autorizan a sus dos vehículos, ¿no? Tres de la tarde, la empresa LAP le dice, le dice al camión de bomberos, autorizado tu simulacro, inicia ahora, ¿no? Y al mismo tiempo, Corpac le dice a este vuelo de la TAM, autorizado, despega ahora, ¿no? Y para ello se cruzan en la pista de aterrizaje los dos vehículos, ¿no? El avión y el camión que están yendo a velocidades increíbles, porque el camión de bomberos va a una gran velocidad porque precisamente está midiendo tiempo de respuesta. Y el avión también, ya para poder despegar, va a una velocidad que ya a ninguno de las dos les permitió frenar, ¿no? Lo que ocasionó este accidente. Accidente que dejó, como les repito, principalmente una pérdida, una pérdida de la vida de tres bomberos, que no debió perder, sino que es lo irrecuperable. Y por otro lado también, este, menos, menos importante, ¿ok? Pero que también, este, pero que también se debe mencionar, este accidente dejó pérdidas millonarias, millonarias. Solamente pónganse a pensar cuánto, este, cuánto va a costar, este, ese avión ya quedó, ese avión, por ejemplo, ese avión ya no nos sirve, ¿ok? ¿Cuánto va a costar un nuevo avión? ¿Cuánto va a costar un nuevo camión? Simplemente desde ahí nada más pónganse a pensar. No, el aeropuerto tuvo que salvar aproximadamente dos días deteniendo vuelos, ¿ok? Pagando, este, penalidades a otras aerolíneas que no pudieron, que no pudieron aterrizar, o que tuvieron que aterrizar de emergencia en otros aeropuertos. ¿Ok? Entonces, fueron pérdidas millonarias. Que todo esto se hubiese, eh, se hubiese solucionado, si simplemente por ahí alguien le hubiese dicho a la empresa LAC, ¿no? Este, oye, este, no deberíamos decirles claramente a la empresa Corpac que vamos a hacer el simulacro y que tienen que detener su simulacro, o perdón, o que tienen que detener su autorización de vuelos en lo que dura el simulacro, ¿no? Si por ese lado la empresa LAC hubiese, hubiese, hubiese tenido, hubiese tenido ese segundo, ¿no? De, de razonamiento, de detalle, de decir, no deberíamos no suponer, sino informar de manera más clara, o por el otro lado, ¿no? La empresa Corpac, si la empresa Corpac hubiese dicho de repente, este, eh, 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 y para qué nos notifican, ¿no? Si no nos afecta a nosotros, ¿para qué nos notifican? No deberíamos de preguntar mejor, o sea, ¿van a ingresar a la pista de aterrizaje? Basta que se ve ese segundo de comunicación y evitábamos todo ello, ¿ok? Pero básicamente acá el problema va a ser, fue un problema de comunicación, ¿ok? Entonces, como les mencioné, la, una, una falla comunicativa dentro de una organización puede tener un impacto solucionable, ¿ok? Puede, puede generar un problema así, pero con un impacto solucionable, un impacto que se pueda manejar, hasta problemas como el ejemplo que acabamos de ver, ¿no? En los cuales ya no hay solución, ¿no? ¿Por qué? Porque por más que ahorita se esclarezca el tema, por más que ahorita se, eh, se ya se, se aclare qué fue lo que pasó, se encuentre la responsabilidad, la vida de estos bomberos no va a regresar, ¿ok? No vamos a recuperar, este problema ya es, ya no tiene solución este problema, ¿no? Podrá tener justicia, podrá tener investigación, podrá tener aprendizaje, pero ya no solución, ¿no? Porque la vida de estos, de estos bomberos que a la par eran trabajadores, ya no las vamos a recuperar. Entonces, es por ello que la comunicación es muy importante. Y dentro del ámbito administrativo, vamos a ver qué tiene algunos, este, o que la comunicación impacta directamente con lo que es la coordinación eficiente, transmisión de información, resolución de problemas, gestión de equipos, relaciones externas, objetivos, entendimiento de los objetivos, y la cultura organizacional. Y para ello vamos a profundizar un poquitito más en cada uno de estos para ver cómo impacta la, o cuáles son las estrategias de comunicación para entornos gubernamentales. Y para ello vamos a desarrollar los anteriormente mencionados, vamos a desarrollarlos un poquito más ahora, empezando por la coordinación eficiente. Y es que nos dice que los roles administrativos a menudo implican trabajar con equipos multidisciplinarios. ¿Qué son los equipos multidisciplinarios? Cuando dentro de una misma área o dentro de una misma entidad se encuentran trabajando varias personas en diferentes tareas, ¿ok? Es decir, que no todos hacen lo mismo, sino que hacemos diferentes tareas, pero en busca del mismo objetivo. ¿Ok? Por ejemplo, dentro de una empresa todos tenemos el objetivo de la empresa, ni que pueda, supongamos, ya ser rentable, o ya en el caso de una entidad pública, ¿no? Brindar los servicios a nuestras ciudadanías. Todos trabajamos por ese objetivo dentro de nuestras empresas, poder brindar nuestros servicios. ¿Ok? Ahora, dentro de estas estrategias de comunicación efectiva, ¿ok? Dentro de estas estrategias, vamos a poder ver también que nos habla acerca de, nos vamos a poder que, por ejemplo, vamos a poder ver de que si en una entidad pública, si bien, es cierto, todos tenemos este mismo objetivo, mientras que algunos están trabajando en el área legal, otros trabajan de manera logística, otros trabajan en limpieza, otros en vigilancia, no todos tenemos el mismo objetivo, pero con diferentes tareas, unas distintas de otras. Eso es un equipo multidisciplinar. Y la coordinación entre estos, entre los diferentes departamentos o personas es importante. ¿Por qué? Porque por más razón, como yo no domino y no estoy dentro de tu área, con mayor razón necesito que tú me informes cómo va el trabajo, cómo va el desarrollo de las actividades de tu disciplina, de tu área. Y normalmente, ¿cómo manejamos esta información o esta comunicación entre los departamentos si eres de una entidad pública? A través de la documentación, que debe manejarse directamente con documentación. Dentro de las entidades públicas existen los dos tipos de comunicación, la comunicación verbal y la comunicación escrita, pero que también los vamos a definir como la comunicación formal y la comunicación informal. ¿Cuál es la comunicación formal? La comunicación escrita. ¿Por qué formal? Porque cuando algo ya está a través de un documento, por así decir, ya es un hecho. Cuando ya lo firman, ya es un hecho. En cambio, la comunicación informal es cuando te doy algo de palabra, ¿no? No porque, no porque sea, no porque de repente informal, en el sentido de que carece de esta formalidad. Por ejemplo, ¿no? Este, viene el alcalde y dice, voy a renunciar al puesto. ¿Ok? De repente el alcalde, este, verbalmente anuncia esto, ¿no? Dice, voy a renunciar al puesto de trabajo, o voy a renunciar a la alcaldía. Muy bien. Mientras él lo diga, ¿ok? Mientras él lo diga, es una comunicación informal, ¿no? Él todavía sigue siendo el alcalde. Aunque él ya esté avisando, aunque él ya esté diciendo, voy a renunciar, ¿ok? Él todavía sigue siendo el alcalde. Pero en el momento en el que se emite, ya su carta de renuncia, o en el que se emite, de repente, ¿no? Este, el comunicado oficial, donde dice que dejó de ser el alcalde, a partir de ese momento, ya no es el alcalde. ¿Por qué? Porque ya está por escrito. También vemos lo que es la transmisión de la información, que precisamente nos dice que esto nos ayuda a poder transmitir la información de manera rápida y precisa. ¿No? La comunicación nos ayuda para ello, ¿no? Ahora, la comunicación informal es buena, es buena, en el sentido en el que la comunicación informal, es decir, esa comunicación verbal, suele llegar mucho más, o suele llegar antes, ¿no? De manera más anticipada, que la información escrita, y esto nos ayuda a poder tomar decisiones adecuadas, ¿no? o a poder por lo menos tomar decisiones preventivas. Un ejemplo, un ejemplo, ¿no? Sin el afán de que no sea ninguna apología política ni nada de ello, ¿no? Cuando el anterior presidente, cuando el expresidente Pedro Castillo, por ejemplo, el día que iba a disolver el Congreso, ¿no? Todavía no había ningún decreto, él no había firmado nada de que iba a disolver este Congreso. Es decir, ¿por qué? O bueno, o que iba a intentar disolver este Congreso, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no había ningún papelito de por medio, no había ninguna comunicación oficial, ¿no? Entonces, pero ya, este, ya nosotros veíamos desde la mañana que la prensa estaba al tanto, la prensa había cortado su transmisión de su programación diaria, ¿no? Para poder estar detrás de ello, ya dentro de las oficinas del Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial y de los demás poderes y, perdón, y de las demás entidades públicas, ya se sabía que este era un hecho que iba a pasar, ¿no? Entonces, ¿cómo es que si aún no estaba la comunicación formal, ¿cómo es que ya se sabía de ese hecho y que ya todos nos estábamos preparando para este momento a través de la comunicación informal? Porque aunque todavía no era algo oficial, ya la comunicación informal fluye muchísimo más rápido, y esto ayuda a que se puedan tomar decisiones, o no, no todavía no es la toma de decisiones, ¿no? Pero ayuda a que por lo menos podamos frenar la toma de decisiones, ¿no? Que por lo menos podamos decir, algo va a pasar acá, a ver, esperemos, ¿no? Algo se está moviendo, algo raro está pasando, esperemos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, eso es un claro ejemplo, ¿no? Y después, cuando ya salió la comunicación oficial, ya todos estaban, ya todos estaban, por así decir, preparados para poder afrontar esta noticia, ¿no? Desde la prensa ya tenía la cobertura que necesitaba, dentro de las, dentro de los poderes, ¿no? Trabajadores administrativos ya habían paralizado actividades diarias que tenían, ¿no? De repente, este proyecto que tenían que seguir, ya los habían paralizado, porque ya sabían que se venía una crisis política, ¿no? Entonces, para ello, para ello nos sirve también esta comunicación informal. No decimos que ante la comunicación informal debemos tomar acción, ¿no? Pero sí es como una alerta de que algo podría pasar y de repente poder mejorar esta comunicación requiriendo mayor información o de repente esperar un tiempo prudente para ver si estas se formalizan. La resolución de problemas también que esta abarca en general, ¿no? Recuerda que, y no solamente hablamos para el contexto laboral o el contexto administrativo, en general, para cualquier contexto de tu vida, social, familiar, amical, amoroso, ¿ok? Recuerda que no hay ningún problema que se solucione solo. Los problemas no se solucionan solos, o no es que pasa el tiempo y, o no es que pasa el tiempo y, este, ya, este, se calman las situaciones o se olvidan los problemas, no. La única forma de poder solucionar un problema es netamente con la comunicación y que esta comunicación debemos mantenerla abierta para que nos permita discutir. Recuerda que la discusión no es mala. La discusión es buena. La discusión es el intercambio de ideas y opiniones. Lo que está mal es ya los, es de repente, este, una discusión, deja de ser discusión cuando ya, por ejemplo, se empieza a elevar el tono de voz, cuando ya se empieza a atacar a la otra persona, cuando ya empieza de repente, este, la pelea, ¿no? Una cosa es discusión, otra cosa es la pelea. Discutir es bueno, pelear ya no lo es, ¿ok? Entonces, la discusión es lo que nos ayuda a resolver problemas de manera colaborativa y constructiva. También por acá, por ejemplo, tenemos lo que es la gestión de equipos, que definitivamente, este, si tú quieres en algún, dentro de tu área o de repente en algún grupo de trabajo mejorar la comunicación, lo mejor que vas a poder hacer es hacer el trabajo en equipos, porque el trabajo en equipos te empuja, te obliga a que tenga que haber una comunicación entre estas partes, ¿ok? Y porque, y también el trabajo en equipo también facilita la delegación de tareas, lo que también gracias a esta comunicación hace que también el trabajo dentro del área sea mucho más fluido y mucho más, este, y mucho más productivo. Relaciones externas también, aunque las entidades, este, públicas no tienen netamente clientes, por así decir, si necesitan tener una buena reputación ante quién, ante directamente sus propios ciudadanos, ¿ok? Y son sus propios ciudadanos los que requieren que esta entidad pública tenga una buena reputación. Ahora, esta buena reputación, ¿ok? ¿Por qué? Porque recordemos que actualmente el sector público quiere recuperar la confianza de la ciudadanía. Y por otro lado también, porque recuerda que las entidades públicas muchas veces tienen que trabajar con entidades privadas, para que estas puedan ser sus proveedores, o para que estas puedan, pues para que estas puedan postular a licitaciones. Entonces, por ello que también tienen que tener una buena imagen para que también puedan, este, trabajar de la mano con estas entidades. De hecho, hay muchas, este, de repente si ustedes, este, conocen a empresas, ¿no? Empresas privadas que suelen, que suelen trabajar de la mano con las entidades públicas, que suelen, porque suelen postular a estas licitaciones, se van a dar cuenta de que van a haber muchas empresas, que por ejemplo les van a decir, yo, supongamos, con el salud sí trabajo. ¿Por qué? Porque el salud sí cumple los pagos, el salud de repente, este, ellos, ellos, este, sí respetan el trabajo, todo ello, ¿no? Pero con, supongamos, este, pero con el minsa no, ¿no? Con ellos, este, no, con ellos no trabajo. ¿Por qué? Porque, no, porque ellos no te cumplen con los pagos, o demoran en pagar, ¿no? O de repente, este, ya voy, ya llevo dos años, te he terminado un trabajo, y hasta el día de hoy no me cancelan, ¿no? Entonces, también, esa imagen, esa imagen es importante para poder tener una buena reputación ante los proveedores o empresas licitadoras, así también como para poder mantener las relaciones comerciales, sólidas, y poder construir una reputación positiva, que es lo que buscamos actualmente como entidades públicas, para poder quedar bien ante nuestros administrados. También, también a través del entendimiento de objetivos. Muchas veces, en las entidades públicas, vemos de que los trabajadores, sobre todo aquellos trabajadores que ya están de manera permanente, es decir, los que ya lograron su contratación 276, ¿no? Los que ya lograron su nombramiento, muchas veces vemos, no vamos a decir que todos en general, ¿ok? Pero hay una gran mayoría, sobre todo de estos trabajadores, que ya perdieron el sentido o el objetivo de ser servidores públicos, o ya perdieron el objetivo de su entidad pública, ¿ok? Y que simplemente ya trabajan en base a la rutina, en base a que ya tengo esta rutina de actividades, voy, hago mis actividades diarias y regreso, y perdieron cuál es la finalidad de esta entidad pública. Que su finalidad es brindar u otorgar servicios. Sea cual sea la función que tú hagas, tu finalidad es brindar y otorgar servicios a una ciudadanía en general. Entonces, cuando se pierde la visión de este objetivo, es que también se pierde la calidez de atención, es que se pierde la productividad de desempeño. Entonces, ¿qué es lo que también nos ayuda a la comunicación? Siempre recordar el objetivo, ¿no? Siempre recordar el funcionario público, precisamente por qué recibe este nombre de servidor o funcionario público, ¿no? Servidor público, servidor, que viene de la palabra service, que significa servicio, servir, servicio, servicial. No es decir que el servidor tiene que estar, tiene, está para poder, para dar un servicio, para ser servicial, para servir a otras personas. Entonces, tenemos siempre que recordar estos objetivos, para que los trabajadores públicos no lo olviden, y puedan seguir brindando la atención adecuada, ¿no? Y también la cultura organizacional, que de hecho sería algo que destaca al sector público, es que el sector público, no vamos a generalizar, no vamos a decir todas las entidades, pero generalmente estas entidades, suelen ser entidades con bastante cultura organizacional, ¿no? ¿Qué es la cultura? La cultura es este, en la suma de costumbres, normas, comportamientos, que tiene un grupo social, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si se van de repente a Cajamarca, por ejemplo, se van a encontrar que allá es común, ¿no? Este, comer, por ejemplo, los domingos Shambar, en el norte, normalmente a los domingos comen un caldo que se llama Shambar, en cambio en el sur, ¿no? ¿Cuál es en Arequipa, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la costumbre, no? En los domingos, por ejemplo, comer el adobo, el adobo arequipeño, ¿no? Entonces, que son costumbres, ¿ok? Son costumbres que tienen cada departamento, cada ciudad. Y hay algo que destaca mucho en las entidades públicas, y es que esas entidades también tienen una fuerte cultura organizacional. Ponemos un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, la policía, ¿ok? Y les voy a poner un ejemplo, un ejemplo al azar, ¿ya? Por ejemplo, de la Policía Nacional del Perú, ¿ok? Por ejemplo, el 30 de agosto que ha pasado este año, ¿no? Rapidísimo que ha pasado el año, increíble. Pero bueno, el 30 de agosto que ha pasado, que fue un feriado, para nosotros fue eso, fue un feriado más, ¿no? Fue un día en el Perú en el cual muchos no hemos ido a elaborar, ¿no? Este, fue un día feriado para aprovechar, para poder descansar, de repente algunos hacer algún paseo familiar, algún paseo en mi canto, todo ello, ¿no? Pero para, en este caso, para la Policía Nacional del Perú, no ha sido cualquier día, para ellos el 30 de agosto no es cualquier día. ¿Por qué? Porque el 30 de agosto ellos celebran y festejan, ¿no? En este caso, a esta santa, Santa Rosa de Lima. Ellos no, para ellos es una fecha muy importante. ¿Y por qué es tan importante esta fecha para ellos? Porque ellos consideran, o ellos han nombrado, ¿no? A Santa Rosa de Lima como su patrona. Entonces, para ellos este, este es un evento importante, en el que, en el que ellos, por ejemplo, ¿no? Este, hacen celebraciones, hacen conmemoraciones, ellos hacen ceremonias protocolares, ese día, ¿no? Porque están conmemorando, pero ellos una fecha importante, que es la fecha de su santa, ¿no? Y al mismo tiempo, y precisamente por ello, por ello mismo, es que también es el aniversario, ¿no? La celebración del Día de la Policía Nacional. Entonces, para ellos, por ejemplo, para ellos es una fecha muy importante, y que ellos la celebran, ellos sí, ellos, este, ellos celebran todo ello, ¿no? Y ahora, supongamos, ¿no? De que tú de repente no eres una persona religiosa, ni católica, de repente, este, eres, este, de otra religión, o eres agnóstico, o ateo, que tienes tu derecho de serlo, ¿ok? Y nadie te dice que eso está mal, tienes tu derecho de serlo, ¿no? Y supongamos que tú vas donde un policía, y le haces alguna mofa, alguna burla, por ejemplo, de esta santa, ¿ok? Vas y de repente haces algún comentario, ¿no? De repente, este, algún comentario inapropiado, algún comentario, este, que no, que no hable bien de esta santa, ¿no? De Santa Rosa de Lima, o un policía. Puede ser que este policía tampoco sea creyente, tampoco sea católico, fiel o devoto, pero créeme de que para él no le va a resultar chistoso, o gracioso tu comentario, o no lo va a compartir, o de repente incluso hasta te va a responder, ¿no? ¿Y por qué lo va a hacer? No, ¿por qué? No, incluso ni siquiera estamos hablando de que necesariamente sea por una cuestión de fe o religiosidad, no, sino que este policía no te va a responder en este, en este sentido, ¿ok? porque, este, estás metiéndote con algo que él considera importante, ¿no? Más allá de todo, es su, más allá de todo, es su institución, ¿no? Y que eso a ellos les genera bastante, eso a ellos les genera bastante cultura organizacional, ¿no? Entonces, es un ejemplo de cultura, y que normalmente las entidades públicas, sí suelen tener bastante arraigada su cultura, ¿no? De hecho, muchas entidades públicas, como colegios, universidades, institutos, suelen tener nombres de personajes ilustres, o incluso hasta de santos, ¿no? Este, por ejemplo, la Universidad San Marcos, ¿no? La Universidad de, este, la Universidad de San Agustín, por ejemplo, la Universidad San Antonio de Abad, la Universidad también, o también tienen nombres de personajes ilustres, ¿no? Por ejemplo, la Universidad, este, la Universidad Nacional Jorge Basadre, por ejemplo, en Tacna, ¿no? Entonces, también son, este, también reciben, suelen recibir estos nombres ilustres, y de, de personajes ilustres, o santos, o todo ello, ¿ok? Con la finalidad también de poder conmemorar a esas personas, es que crece, aumenta esta cultura organizacional, ¿no? Y que eso es bueno, porque esta cultura fomenta comunicación entre los, entre los involucrados, ¿no? Y ese, y en ese aspecto vamos a poder mencionar que es positivo que existe este tipo de cultura, porque, no, porque hace que también marque la diferencia entre una institución, y otra. Ok, así que estas son algunas estrategias, y ahora vamos a ver el plan nacional a la ciudadanía. ¿Qué es esto del plan nacional a la ciudadanía? De hecho, ahora que estamos hablando sobre la atención a los ciudadanos, y que hemos mencionado una palabra importante que está buscando el sector público, ¿no? Que es la recuperación de la confianza. Que el sector público lo que quiere es recuperar la confianza de sus, de sus, este, de sus, de sus, de sus, de sus, de sus ciudadanos, ¿no? De sus usuarios, ya que el sector público está buscando recuperar esa confianza. Es importante hablar de que el sector público no es ajeno a todo lo que se dice de ellos, ¿no? Que el sector público no es que, no es que no sepa todo, todo lo que, todo lo que se dice acerca de, acerca del sector público, ¿no? De hecho, hay que, simplemente hay que hacer encuestas, ¿no? Si nosotros salimos a la calle, y hacemos una encuesta alzada, una encuesta, sí, a cualquier persona que pase, y le decimos, ¿qué opinas del sector público? ¿Ok? En lo más probable es que nos den opiniones negativas, o si simplemente hacemos una pregunta, ¿no? Por ejemplo, este, ¿quién brinda mejor servicio? ¿Las entidades privadas o las entidades públicas? 70 de cada 100 personas que tú consultes, por lo menos, te van a responder que las entidades privadas, ¿no? Te van a decir, no, definitivamente las entidades privadas, te dan una mejor atención que las instituciones públicas, ¿ok? Definitivamente te van a decir ello. Ahora, ahora, este, este, ¿y por qué se da eso, no? De hecho, las instituciones públicas, ellos mismos han hecho sus propias encuestas. ¿Por qué? Porque ya, lamentablemente, anteriormente, nuestro sector público, ha tenido gran deficiencia en su atención, y ellos son conscientes de ello, ¿no? Ellos son conscientes de que hemos tenido una época, una o más de una década, en la que los servicios públicos no solo han sido malos, sino que han sido completamente deficientes, y que ahora, querer solucionar ello, no se va a dar de la noche a la mañana. Esto va a tomar su tiempo, ¿ok? Esto va, esto va a tomar su tiempo para poder solucionar, ¿ok? Pero de alguna manera, ¿no? ¿Qué es lo que ha buscado el sector público para ir solucionando todo ello? Ha hecho la creación de un plan nacional de atención a la ciudadanía. ¿Qué es lo que busca este plan? Este plan es parte de la política nacional de modernización de la gestión pública. El sector público dice, tengo que mejorar la, tengo que mejorar mi atención, tengo que mejorar mi servicio a mis ciudadanos. ¿Pero cómo lo hago? ¿Por dónde empiezo? Entonces, lo primero que hice es, pues, vamos a empezar, no vamos a mejorar, vamos a hacer una reestructuración general dentro del sector público, una reingeniería totalmente. Es decir, estamos hablando de tumbar toda la casa y volver a construirla. Y eso es lo que está haciendo el sector público, a través de un plan de modernización, en el que nos señala que su principio fundamental es que está orientado a la ciudad, ciudadanía. De hecho, si nosotros vemos el objetivo principal de este, de esta política y de este plan, vamos a ver que el objetivo principal es mejorar la calidad de servicio que las entidades públicas, este, este, vamos a ver, este, las entidades, vamos a ver, este, vamos a, vamos a buscar mejorar, ok, la, vamos a buscar mejorar el servicio que las entidades públicas vienen prestando. No, no. Y si mejoran este servicio, ¿para quién es el beneficio? Precisamente para la ciudadanía. ¿Y cuáles son sus objetivos específicos? De hecho, si es que revisamos el plan nacional original, que al final del material les dejamos el link, para que ustedes puedan ingresar y puedan revisarlo, ok, pero igual, igual, igual aquí se los explicamos, no. Si es que, igual, si es que ustedes, este, se agarran y se dan, lo revisan, se van a dar cuenta que no son cinco objetivos específicos, sino que son un montón de objetivos específicos, no son un montón, pero hemos escogido los cinco, no vamos a decir más representativos, sino los cinco, este, eh, que pueden resumir, ¿no? O que pueden alcanzar más en lo que es el objetivo general, ¿no? Entre ellos hemos escogido para, para poder colocar en nuestro material, hemos visto que tenemos, por ejemplo, lo que es generar espacios de interacción y difusión, para la, con la ciudadanía, ok, están buscando mejorar a través de la generación de nuevos espacios, estos espacios hay que entenderlos, este, este, eh, hay que entenderlos como espacios, espacios físicos, tanto como digitales, ¿no? Generar todos, generar estos espacios, también vamos a buscar lo que va a hacer, generar, garantizar la continuidad, lo que vamos a ver que también nos va a decir, garantizar la continuidad de, eh, y disponibilidad de recursos tecnológicos, para la atención a la ciudadanía, ok, es decir, que también por este medio vamos a buscar garantizar que los recursos tecnológicos para la atención a la ciudadanía, siempre estén disponibles y de manera continua, las 24 horas del día, ¿y por qué nos habla de los recursos tecnológicos? Porque la atención presencial, dependiendo de las entidades públicas, no la vamos a poder, no la vamos a poder poner las 24 horas del día, ¿no? Por ejemplo, en un hospital público sí tiene que haber esa atención, pero por ejemplo, ¿no? En la RENIEC, por ejemplo, no te podemos asegurar que vayas 3 de la mañana y encuentres al personal ahí atendiéndote, muy difícil que podamos hacerlo. Entonces, ¿pero qué es lo que sí te garantizamos? De que si tú entras al espacio tecnológico, es decir, a la página web o al aplicativo, sí va a estar disponible contigo, ¿no? Sí va a estar disponible para ti de manera continua. Después, nuestro tercer objetivo, fortalecer el sistema integral de atención a la ciudadanía. Es decir, cuando hablamos del sistema integral, nos referimos a todo lo que involucra atención a la ciudadanía, poder fortalecerlo de manera integral. Este integral viene de íntegro, de completo, poder fortalecer completamente todo este sistema, ¿no? También cuatro, hablamos de promover y optimizar la aplicación y el aprendizaje de acciones para la atención a la ciudadanía, que eso ya no va más a acciones que tomamos directamente ya con los acciones que tomamos directamente ya con los, con los trabajadores, ¿no? O con los servidores públicos en los cuales estamos diciéndoles o les estamos indicando que, en los cuales ya les estamos indicando que, este, que vamos a, este, vamos a aplicar, vamos a optimizar la aplicación y el aprendizaje de acciones. Es decir, vamos a darles ya acciones, tareas, actividades, capacitaciones, que van a ser netamente para poder mejorar la atención a la ciudadanía, ¿no? Y, por último, también gestionar y evaluar la prestación de servicio de atención a la ciudadanía. Es decir, gestionar y evaluar cómo, cómo está brindando nuestro personal atención a nuestra ciudadanía, cómo nosotros, como servidores públicos, estamos brindando esa atención a nuestra ciudadanía. ¿A través de qué? A través de la evaluación que nos van a hacer, a través del seguimiento que nos tienen que hacer, ¿no? Y de esta manera es que nosotros vamos a poder ver, este, de esta manera es que nosotros vamos a poder, este, y son más objetivos, ¿no? Pero este es uno de los principales para poder, para poder llegar al objetivo principal, ¿ok? Y es, ¿y de qué nos habla? En general también esta ciudadanía nos habla de los atributos que debe reunir un servicio, ¿no? No dice que el servicio prestado tiene que reunir los siguientes atributos. El servicio tiene que ser respetuoso. ¿Respetuoso de qué? Primero que nada, respetuoso de las leyes, ¿ok? Tiene que respetar todo lo que son nuestras, tiene que respetar todo lo que son nuestras, este, tiene que respetar todo lo que son nuestras leyes, tiene que ser respetuoso de la legislación, todo ello, ¿no? También nos va a hablar de la amabilidad, ¿ok? Que debemos brindar un servicio amable. Cuando hablamos de un servicio amable, ¿ok? También nos vamos a referir a un servicio amigable. ¿En qué sentido amigable? Amable en el trato, lógicamente, ¿no? Y también nos referimos a amigable en la forma de poder prestarlo. Cuando yo les hablo, por ejemplo, de que la plataforma de ITEC, ¿no? Para poder sacar una certificación es amigable, ¿ok? Quiere decir de que es un pedido, perdón, de que es un, de que es un servicio fácil de entender, ¿no? En ese caso, la plataforma de ITEC, cuando decimos que es amigable, su página web, por ejemplo, quiere decir que no es muy compleja, que no es este, que no, que si tú entras, no es que te vas a enredar, o no es que te vas a, o no es que te vas a confundir de repente, ¿no? O que no es muy complicado hacerlo, no, sino que es sencillo, que es simple. Entonces, también de eso, a eso se refiere que el servicio que nos debe, que el servicio que deben brindar las entidades públicas a los ciudadanos, debe ser amigable de entendimiento, ¿no? Algo que no nos complique, algo que no nos dé vueltas en la cabeza, sino todo lo contrario, ¿no? Algo que, algo que, algo que nos ayude a poder entender de manera más clara, ¿no? Todo eso. Y muy aparte también de la actitud, ¿no? Que eso también nos dicen mucho, cuando hablamos de una actitud amigable, nos referimos también a una, a un servicio, este, a un servicio que te, que te, que te den con, con, por lo menos, este, con respeto, ¿no? También confiable, ¿en qué sentido confiable? De hecho, de hecho, los ciudadanos tienen que confiar en las entidades públicas, ¿les guste o no? Su confianza está dentro de las entidades públicas, ¿por qué? Porque yo sé que una entidad pública, como por ejemplo, ¿no? La RENIEC, en este caso, no tiene bastante información mía, es decir, mucho es poco, ¿no? Sino que tienen, prácticamente toda mi información la tienen a su disposición. Y yo tengo que confiar en que el sector público no está haciendo una mala utilización con mi información. Tengo que, tengo que confiar en que, en este caso, la RENIEC, ¿no? En que esta entidad pública está respetando mi privacidad, ¿no? Por ejemplo, este, los hospitales públicos, ellos tienen todo lo que es mi historial médico, ¿ok? Historial médico, incluso al que yo mismo no tengo acceso tan fácil, sino que tengo que pedir, tengo que, este, sino que tengo, tengo que pedir, ¿no? Tengo que, este, tengo que, tengo, este, tengo, tengo que, este, tengo que hacer todo un proceso para poder tener acceso, pero sé que esta entidad pública sí tiene el, con, el total, el total control de mi información, y no me queda de otra más que confiar en que esta entidad pública está respetando, ¿no? Mi información. Entonces, de hecho, los, los ciudadanos tienen que confiar en el sector público, ¿no? ¿De qué? ¿Por qué? Porque tienen sus datos, y el sector público tenemos que responder a esa confianza de manera recíproca, ¿no? De decirte, quédate tranquilo, ¿no? De que toda la información que tú, que tú entregues, que nosotros te solicitamos, está siendo resguardada. También hay que, también el servicio tiene que ser empático, ¿no? De hecho, para nosotros como servidores públicos, como asistentes administrativos, ¿no? Este, y a la PAN, servidores públicos de la entidad pública, no va a ser, este, difícil ponernos en el lugar de los ciudadanos. ¿Por qué no nos va a ser difícil ponernos en el lugar de los ciudadanos? Porque también nosotros somos ciudadanos, ¿ok? Así que no va a ser difícil que nos podamos poner en su lugar para poder, este, ponernos a pensar como ellos, cómo nos gustaría que nos atiendan, cómo nos gustaría que se resuelva, si esa fuese nuestra situación, cómo nos gustaría que se, no, cómo nos gustaría que se pueda manejar esa situación, no, sí nos gustaría que se pueda atender de esa manera, ¿no? Pero no esperes que para el ciudadano también le sea fácil ponerse en tu lugar como, como, como servidor público. ¿Por qué? Porque ese ciudadano no necesariamente es servidor público también, o lo ha sido, ¿no? Ese ciudadano puede ser que nunca en su vida haya sido servidor público, entonces no esperes que se pueda poner en tu lugar, ¿ok? No esperes que pueda, este, ponerse en tu lugar, ¿no? Tú sí, como ciudadano, porque también lo eres, pero no esperes que el ciudadano también se ponga en tu lugar de manera tan fácil, ¿no? Entonces la empatía nos habla de eso, no ponte en el lugar de esa persona, ponte a pensar cómo te gustaría que sí que se resolviese esta circunstancia, cómo te gustaría que te atiendan, y trata de la misma, y trátalos de la misma forma. También nos habla de que el servicio tiene que ser inclusivo, inclusivo en muchos aspectos, por ejemplo, primero vamos a empezar a hablar de un tema muy importante que es el aspecto de lengua, ¿ya? El lenguaje. Dentro del Perú, nosotros somos una, somos, este, un país, este, multicultural, ¿no? Y que tenemos, por ejemplo, este, los tres idiomas dentro de nuestro país que son el español, el quechua y el aymara, ¿no? Entonces, ahora, hay muchas personas que son naturalmente, o, perdón, que su lengua materna es el quechua, ¿ok? Hay muchas personas que su lengua materna, que la lengua originaria que ellos tienen, que desde niños han aprendido, es el quechua, y que ellos se han tenido que ver empujados a tener que aprender el español para poder hacer uso de los servicios públicos, ya que no podían hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque no, ya que en su lengua original ellos no encontraban, ¿no? O no podían satisfacer los servicios públicos, se han visto en la obligación de tener que empezar, aprender el español para poder ser atendidos, lo cual no es correcto, porque ellos tienen todo el derecho de recibir la atención, de la atención de los servicios públicos en su lengua natal. Entonces, de ahí nos habla desde la inclusividad de idiomas, ¿no? En el que todas las personas tienen el derecho de poder recibir la atención en los servicios públicos en su lengua materna, en su lengua originaria. Ahora, sabemos que esto es un proceso que no es tan fácil, es fácil de poder decirlo, pero difícil en la aplicación. Es decir, yo de repente soy un asistente administrativo del área de mesa de partes, ¿ok? Mesa de partes de que se encarga de la recepción de documentación, ¿no? Entonces, yo de repente soy una persona, estoy trabajando justo en esa área, y me toca atender a una persona quechua hablante, una persona que habla alemán, una persona que habla francés, una persona que habla mandarín, ¿ok? Entonces, ¿qué significa? ¿Que yo voy a tener que ser políglota? ¿Que voy a tener que dominar todos los idiomas? No. Para eso es que precisamente nuestro sector público, a través del Ministerio de Cultura, ha sacado una, vamos a decirle, una plataforma, no es una plataforma, es una central telefónica. Ha sacado una central telefónica, que sirve para que cuando vaya, supongamos una persona quechua hablante, ¿no? A tu entidad pública, tú puedas comunicarte con esa central telefónica, y ellos te van a derivar con un traductor. Y este traductor es el que te va a dar, es el que te va a dar el soporte durante todo, es el que te va a dar el soporte para poder hacer de terciario en esta comunicación, ¿no? Donde supongamos la persona quechua hablante, habla el teléfono, va, te pasa a ti, listo, la persona dice que quiere esto, ya, díganle entonces que no quiere, que no tenemos esto, listo, le pasa a la persona, básicamente hace de traductor, ¿no? Empieza a hacer este, empieza a hacer ese trabajo de traductor que nos va a ayudar ampliamente, que nos va a ayudar ampliamente a poder brindar este servicio, ¿no? Y en los demás idiomas también, porque recuerda que las entidades públicas no son exclusivas para las, para los peruanos en este caso, ¿no? No es que tú eres peruano, haya, entonces esta entidad pública es exclusiva para ti, no, sino que en la entidad pública, los servicios públicos son para todos en general, ¿ok? Entonces también por ese lado, este, supongamos que va una persona extranjera o alguien a pedir, este, guía o algo sobre algún servicio, tienes que dominarlo. ¿No? También la inclusividad hoy en día también se tiene que dar en base a género, a raza, a religión, a todo ello. Un ejemplo también de inclusividad, ¿ya? Por ejemplo, este, supongamos que tú eres una persona que no estás de acuerdo con la ideología LGTB, ¿ok? De repente tú tienes un pensamiento un poco más, un poco más moralista, un poco más, un poco más de repente, este, ceñido, ¿no? En lo tradicional de repente, y tú dices yo, no estoy de acuerdo con las personas que pertenecen a la comunidad LGTB. Incluso podrías decir, o de repente o no me agradan las personas que pertenecen a esa comunidad. Perfecto, ¿ok? Tú eres una persona que también tienes, que también tienes libertad de elección y de, también tienes libertad de elección, ¿no? Y libertad de pensamiento. Y si este es tu pensamiento perfecto, se respeta, ¿ok? Se va a respetar desde, desde un aspecto personal. ¿Por qué? Porque tú tienes todo el derecho de elegir, este, tener, de tener afinidad o no con determinadas personas, con determinados pensamientos, costumbres, todo ello, ¿no? Muy bien, se respeta. Pero, por ejemplo, en tu rol de funcionario público, tú no puedes agarrar y de repente ver que está ingresando una persona que pertenece a la comunidad LGTB, tú en tu rol de servidor público, tú no puedes agarrar y decir, no, yo a esta persona no la voy a atender. ¿Por qué? Porque no, a mí no me, a mí este, no me, no me agrada su pensamiento, no me agrada la forma en la que lleva su vida y no, me niego a atenderlo. No puedes hacer eso, es una falta grave a tu código de ética, que precisamente en nuestra última sesión vamos a profundizar en este código de ética. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Como persona, tú tienes todo el derecho de poder elegir, literalmente, ¿no? Quién entra a tu casa y quién no entra a tu casa. Tú como persona, ¿no? Tú tienes todo ese derecho, pero como servidor público no tienes ese derecho. Como servidor público, el derecho que tienen todos es de poder recibir la atención correspondiente, ¿no? El derecho que ellos tienen es de poder recibir la atención de los servicios públicos de manera igualitaria. Entonces, a eso vamos, ¿no? A la inclusividad. También, también el trabajo oportuno. ¿A qué nos referimos con el trabajo oportuno? ¿Ok? Que los servicios que se estén brindando, por ejemplo, también se puedan dar, este, en el momento en el que se requieran, ¿no? No más tarde ni más temprano, ¿no? Sino en el momento en el que se requieran estos servicios, que cuando se solicita un servicio es porque hay una necesidad de este, ¿no? Entonces, que también tú puedas agarrar y puedas, este, brindar este servicio para poder solucionar esa necesidad en ese momento. Por ejemplo, aquí les pongo un caso muy personal, de un caso muy personal sobre, sobre, sobre qué es lo que esperamos de un, de una atención oportuna, ¿ya? Yo tenía a mi abuelito que ella era una persona mayorcita, ella era una persona que tenía 93, 94 años, y ella era un abuelito de una tierra bastante avanzada, y empezó a tener, ¿no? Como, como es normal a su edad, ya problemas en su salud, ¿no? Uno de esos problemas era que sus piernitas pinchaban muchísimo, pinchaban muchísimo, muchísimo sus piernitas, y ya nosotros él se hacía atender por medio de salud, ¿no? Y ya en la salud habían descartado un problema renal, que para su edad sus riñones estaban muy bien, ¿no? Entonces queríamos saber cuál era la causa de pinchazón de piernas, más que todo porque le causaba molestias, porque no le permitía tener una vida tranquila, ¿no? Eso más que todo por ello, ya no en busca de una cura, nada de ello, sino más que todo para que pueda tener una, para que pueda pasar sus días tranquilos. Entonces estábamos en la búsqueda de ello, y bueno, nos mandan a hacer, ¿no? Nos mandan a hacer unos exámenes completos, ¿no? Ya está el exámenes de todo ello, exámenes y completos, completos. Y después, para saber estos resultados, teníamos que sacar la cita con el médico, ¿no? Teníamos que esperar, que nos, que nos, que nos estén, esa era todavía la, la etapa del COVID. Ya estábamos saliendo del COVID, pero todavía estábamos con ese tipo de atención, ¿no? Entonces teníamos que esperar que nos llamen para dar los resultados y poder sacar la cita en el saludo, ¿no? Y bueno, lamentablemente un domingo fallece mi abuelito, ¿no? Le dio un infarto, y un infarto así rapidísimo, y falleció, ¿no? Este, y bueno, ya pasó el velorio, el entierro, y exactamente al día siguiente del entierro, un martes, me acuerdo, recibimos la llamada de salud, exactamente así al, este, a los dos días. Recibimos la llamada de salud, y nos dicen, este, ¿saben qué? Este, para el abuelito tenemos que sacar, tenemos que pasar urgente la cita por cardiología, no tienen que llamar porque hay un problema cardíaco, hay un problema cardíaco fuerte, ¿no? Este, es grave y tiene que pasar urgentemente por cardiología, ya, ¿qué le dijimos a la persona que nos llamó de salud? Sí, ya sabemos que era un problema cardíaco porque ya falleció. Ah, ya, listo. Ok, entonces, en este caso, fue tardía la respuesta que nos dieron. Ok, no fue oportuno este servicio. Ahora, en este caso, también, no es, no nos impacta tanto porque estamos hablando ya de un abuelito, ¿no? No, eso no quiere decir que la vida a determinada edad pierda valor o a determinada edad tenga mayor valor, no. Pero estamos hablando de una persona que ya sabemos que tenía un deceso propio. No, pero ¿qué hubiese pasado si esta situación se hubiese dado en una persona de 30 años, 40 años? Ok, una persona que tenía todas las posibilidades de vivir o que por más crítico que fuese su diagnóstico, tenía por lo menos la, hubiese tenido, ¿no? La posibilidad de poder llevar un tratamiento y haberse salvado en este caso. Entonces, en ese caso sí nos impactaría más porque estamos hablando de, estamos hablando de algo que se pudo haber, de una muerte directamente que se pudo haber editado simplemente con haber brindado este servicio de manera oportuna. Entonces, ahí también viene la importancia en que los ciudadanos, por ejemplo, ellos no van y piden los servicios por capricho o no van y piden los servicios públicos a las entidades públicas, este simplemente porque no tienen nada que hacer y deciden este y deciden hacerlo no. Ok, ellos van y piden estos servicios por necesidad, ya sean necesidades urgentes o ya sean necesidades este que pueden esperar, pero al fin y al cabo necesidad. Entonces, tenemos que responder ante esa necesidad que tienen nuestros usuarios, ¿no? Por eso también hay que saber entender cuándo son necesidades urgentes, cuándo son necesidades que podrían esperar, cuáles son este, cuáles son la organización, es importante, ¿no? De hecho, en nuestra quinta sesión vamos a hablar sobre la organización y gestión de tiempo. También vamos a ver sobre la importancia de la priorización de tareas, ¿no? Y también el conocimiento. ¿Qué es lo que esperamos de ti como servidor público y como asistente administrativo? Si bien es cierto, en tu rol de asistente administrativo no va a estar directamente el trabajo de atención al público, es decir, no es que tus actividades van a ser dentro de tu oficina, redactar informes de repente, hacer ordenamiento de archivos y atender a los ciudadanos, no necesariamente, ¿ok? Pero depende mucho del área en el que trabajes, pero normalmente los asistentes de toda la oficina, quienes van a tener mayor contacto con los usuarios, ¿no? Con los ciudadanos son los asistentes administrativos. A ellos se les delega esta tarea. ¿Y qué es lo que se espera mínimamente de ti como asistente administrativo? Que por lo menos conozcas tu entidad pública, ¿ok? Que por lo menos conozcas la institución para la que estás trabajando, ¿no? Que sepas cuáles son los procedimientos, que sepas cuáles son los procesos que estás llevando, ¿no? Que sepas qué está permitido, qué no está permitido, qué acciones son aceptadas o qué acciones se deben tomar en determinados momentos, qué acciones no son las que son autorizadas, todo ello. Y que si es que yo de repente ingreso a una entidad pública y tú eres la primera persona con la que me cruzo y te hago una pregunta que tú haces en la capacidad de responderme, ¿no? Pero supongamos que eres asistente del área de recursos humanos, ¿ya? Estás yéndote a los servicios higiénicos. Y yo soy un usuario cualquiera, un ciudadano cualquiera que ingresó, te vi a ti, te identifiqué como servidor público, ya sea por tu uniforme, por tu fotocheco o algo, y me acerco a ti y te pregunto, un favor, ¿dónde debo ir para...? Oye, un favor, tengo este documento que quiero ingresarlo, ¿a quién se lo tengo que entregar, a quién se lo debo dar? Yo espero que tú por lo menos sepas de que si soy una persona externa, vengas y me digas, ah, ya, tiene que ir por mesa de partes, venga por acá, ingrese a su oficina o en la entrada a mano izquierda, mano derecha, donde están los módulos, ahí es mesa de partes, ahí le van a poder recibir su documento, eso es lo que espero de ti, ¿ok? O eso es lo que se espera mínimamente de ti, ¿no? No esperamos que vengas y que leas el documento del ciudadano, le digas, ya, a ver, ven, te vamos a resolver esto, vamos a hacer esto, vamos a darte tu respuesta, no, porque de repente no es tu área, ¿ok? Pero sí que por lo menos puedas guiar para que te sigan los procesos adecuados, ¿no? O de repente darte cuenta de que, ah, no, este documento no, eso no se tramita acá, ¿no? De repente viene una persona, este, viene una persona a tu entidad pública con un trámite que tu entidad pública no se encarga, sino que se encarga otra. ¿No? ¿Qué es lo que espero de ti? Espero que por lo menos le des la guía a esta persona de decir, no, mire, aquí no hacemos esto, a ver, venga por acá, vamos a llevarla al área de, o vamos a llevarlo al área de atención al ciudadano, ¿no? Aquí es donde le van a poder dar mayor información y poder guiar. Eso es lo que se espera mínimamente de nuestro servidor público, ¿no? No esperamos que nos resuelva todas las situaciones, no esperamos que, no esperamos, ¿no? Que, que en este momento se ponga a hacer de todo, pero sí que por lo menos conozca los procesos internos de su área. Y recuerda que estos atributos que debe brindar el servicio no son opcionales, a lo que te estamos mencionando aquí, no es una opción o una recomendación, es una obligación. Todos los servicios que tú brindes obligatoriamente tienen que contar con estos atributos, porque de, porque el ciudadano que identifique que el servicio que se le está brindando no cumple con alguno de estos atributos, está en todo el derecho de poder presentar alguna queja contra la entidad pública, ¿ok? Y el ciudadano va a tener el derecho de poder presentar una queja contra el servidor público de que no le está brindando el servicio con los debidos atributos que estamos mencionando acá. Entonces, por eso te, entonces, por eso te repetimos la importancia de que tú puedas cumplir con estos atributos. También por aquí vamos a hacer mención de los, de las competencias que tiene que tener el personal que va a brindar esta atención a los servicios, ¿no? Porque también nuestro personal tiene que tener las competencias necesarias para poder brindar un servicio adecuado. ¿Y cuáles son estas competencias? Estas competencias van a partir desde la orientación al servicio, lo que mencionábamos, esperamos que mínimamente tú puedas orientar, que tengas una orientación, una predisposición natural para atender a las personas, que seas responsable, que tengas comunicación efectiva, es decir, que sepas comunicarte adecuadamente con los distintos tipos de ciudadanos que tenemos. Podemos encontrar desde ciudadanos menores de edad que tienen que hacer un trámite, hasta ciudadanos que ya son adultos mayores que requieren mucha más atención. Podemos encontrar ciudadanos con un alto nivel de instrucción, con lo que es más fácil poder trabajar, poder dar indicaciones, como también podemos encontrar ciudadanos con un nivel de instrucción inferior, a los cuales tenemos que ser mucho más detallosos, mucho más específicos al momento de poder explicar algún servicio. Entonces también se espera ese tipo de comunicación, y sobre todo el comportamiento ético. ¿En qué sentido el comportamiento ético? Y esto va de la mano con el servicio respetuoso. Y no hablamos necesariamente de que respetes al ciudadano mientras estás brindando el servicio. También se refiere a eso, pero no nos orientamos directamente a ese tipo de respeto, sino que hablamos del respeto legal, el respeto a las normativas. ¿En qué sentido respeto legal? Por ejemplo, muchas veces vamos a ver situaciones en las que en las que a veces los propios servidores públicos agarran y hacen cobros indebidos por servicios que no tienen ningún costo. No te agarran y te dicen, ah, ya, tiene que hacer esto, esto, esto. Para hacer eso le cuesta tanto, cuando en realidad el servicio es completamente gratuito. A veces se aprovechan de la ingenuidad o el desconocimiento de algunas personas para poder sacar ganancias de manera ilegal. Y eso es una falta, eso es una falta no solamente a los atributos que debe cumplir un servicio, sino también eso ya está ingresando a lo que es corrupción. Entonces, por ese lado, también nos linda que ese servicio no debe caer en comportamientos que no sean éticos. Por ejemplo, y justo hace unos dos meses, más o menos, que también falleció un familiar, pude presenciar una situación, en la que estaba constantemente en una sala de hospitalización, donde llegué a una sala de hospitalización tipo UCI, en la que constantemente fallecían personas, y vi cómo había fallecido la hija de una, había fallecido la hija de una señora. Una señora que ya era mayorcita, la señora ya tendría sus 70 años, más o menos, y su hija, bueno, parecía, no sé si tenía más familiares o algo, pero parecía que estaba sola, ¿no? Y en ese momento veo como el personal técnico de salud, que también son servidores públicos, veo como ya le informan que ha fallecido, la señora llora, entra, se despide, ¿no? Y sale, y veo como a la señora les escucho, ¿no? Las indicaciones, yo también ya me estaba preparando para esa situación que me iba a llegar en algún momento, ¿no? Y escucho, veo, escucho como le dicen a la señora de que este, salud les da un subsidio por fallecimiento, ¿no? Que es un punto de actualmente dos mil setenta soles para lo, para cubrir lo que es entierro, sepidio, todo eso. Y escucho como a la señora le decían, ya, pero usted, este, usted, pero este, este pago que le va a dar de salud solamente lo va a poder hacer efectivo si es que trabaja con esta funeraria. Si es que usted se va con otra funeraria, ya no puede, ¿no? Ya le quitan todo eso, no le van a dar nada, ¿no? Entonces, de una vez vaya a ser, ahorita, con esta señorita, ¿no? Con la cinta, que es una cinta y una funeraria, de una vez vaya a ser con ella, este, el monto que le van a cobrar en total va a ser como cinco mil soles, más o menos, ¿no? Este, va a tener que abonar todo eso, ¿no? Pero el salud le va a dar la mitad casi, ¿no? Todo ello, pues no está totalmente falso. ¿Ok? Sí, es un bono de dos mil setenta soles, pero eso tú lo tramitas con cualquier funeraria, ¿ok? No tiene que ser con alguna en específica. Entonces, ¿qué es lo que estaban buscando hacer? Sacar provecho de esta situación. Que si bien es cierto, había una orientación al servicio, ¿ok? Porque a la señora la estaban tratando de manera muy bonita, le estaban explicando. Si bien es cierto, había una, este, una comunicación efectiva, ¿no? Entre comillas, porque le estaban, este, le estaban dando, le estaban teniendo la paciencia para indicar todo ello, estaban teniendo un comportamiento antiético, porque estaban sacando una ventaja que no correspondía en ese momento, ¿ok? Que no correspondía, pero que al notar que de repente el desconocimiento, la incertidumbre de repente de la señora, incluso, ¿no? La soledad que en ese momento tenía la señora, si no solamente estaban cayendo en lo que era sacar un beneficio propio, ¿no? Para ellos, sino también abusar también de esta señora con cobros indebidos. Entonces, a eso también nos dice sobre la atención al ciudadano, ¿no? Se dice, respeta también lo que es la legalidad, ¿no? Te pide, el sector público te pide que respetes ello, que no saques provechos en provecho de situaciones que no corresponden, que no ameritan que tú saques algún tipo de provecho de ello, ¿no? Y también, y bueno, y también nos menciona acerca, bueno, acá no lo menciona tanto, pero a eso también se llama, por ejemplo, lo que es la prioridad, ¿no? Que lo vamos a ver ya como les menciono acá, por ejemplo, estamos ya un poco entrando en lo que es nuestro último tema, que es este, el código de ética, pero que lo vamos a poder ver mejor en nuestra última sesión, ¿no? Y si es que nos ponemos a ver algún análisis de algún, de algún análisis del problema situacional que encontramos en nuestro sector público, vamos a ver que hay diversos problemas en los que el asistente puede tener la injerencia para poder mejorarlos en su área, como algunos en los que el asistente no va a poder hacerlo. Por ejemplo, lentitud y centralización en los servicios públicos, que es un problema en el cual el asistente podría apoyar para que los procesos se den de manera mucho más acelerada, para que los procesos se puedan dar de manera mucho más eficientes, ¿no? Los horarios de atención rígido, por ejemplo, ese también es un problema que es que, que hayan las instituciones públicas, pero que el asistente no puede hacer mucho ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de las entidades públicas vamos a encontrar que, sobre todo en la atención presencial, los servidores públicos también tienen un horario de trabajo, y que también tienen su derecho de tener su horario de trabajo, ¿no? No es que por ser servidor público vas a tener que trabajar 24 horas al día, no, ¿ok? Tú también tienes que tener este, este, este derecho, ¿ok? Este, y, pero eso también es un impedimento para los ciudadanos, este, eso también es un, es un impedimento para los ciudadanos, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces por estos horarios no pueden tener acceso a esta atención, a esta atención presencial. La infraestructura insuficiente en la que el asistente puede apoyar a mejorar nuestros espacios de trabajo, precisamente con la gestión documental, ¿ok? Pero que más allá el asistente no va a poder, este, derrumbar paredes, ampliar una oficina, ¿no? ¿Ok? Esta infraestructura, por ejemplo, las, la podemos, el servidor público la siente. ¿Por qué? Porque él trabaja dentro de esta infraestructura. El usuario no la siente hasta que no impacta directamente con él. Por ejemplo, ¿no? Que en un banco la infraestructura sea insuficiente, solo el usuario no le impacta. ¿Por qué? Porque no hace todos los días para en este banco, ¿no? Pero, pero por ejemplo, en un hospital, cuando le dicen, ya no hay camillas, ya no hay sal, ya no hay habitaciones, ya no hay este, ya no hay espacio, ¿no? O de repente en emergencia están llenos, tienen que ir a los pasillos, pues ahí sí ya le impacta la infraestructura, ¿no? O que en un colegio de repente, un aula que está, que tiene un aforo de 30 personas, encontremos como 50, 60 niños aseriados dentro de esa aula. Entonces también ahí sí, ahí sí, ahí sí sentimos el impacto, ¿no? También, por otro lado, acá está, este, trámites complejos, que el asistente, por ejemplo, ahí sí puede tener, este, el asistente ahí sí puede tener un poquito más de inferencia, sí puede tener un asistente un poquito más de, o puede por lo menos, ¿no? Este, meter mano para que pueda acelerar estos trámites, ¿no? Para poder simplificar estos, este, para poder simplificar estos trámites, ¿no? Y ahora también vemos lo que es la información desarticulada y poco difundida, que el asistente también puede apoyar con eso, como dando la información clara, orientando claramente, tener mayor, este, tener mayor conocimiento de sus entidades públicas, de sus entidades públicas para poder orientar a sus ciudadanos, ¿no? Y las relaciones inadecuadas entre el ciudadano, y la administración, que ahí también el asistente puede tener injerencia. ¿Y cómo, no? Mejorando esta imagen. Si tú, por ejemplo, vas, si un ciudadano hoy día va a una entidad pública, ¿ok? Normalmente los ciudadanos cuando ya saben que tienen que ir a una entidad pública a hacer algún trámite o algo, ya van con la predisposición de que no va a ser bueno, ¿ok? O ya se van con esa predisposición de decir, ya se van con la predisposición de decir, voy a demorar, ¿no? O voy a, o de repente, voy a tener problemas o algo. ¿Ok? Porque ya es la costumbre, ¿no? Incluso si esa costumbre ya es heredada. Por ejemplo, ¿no? Si preguntamos ahorita a un grupo de colegiales, de cuartos, cintos, de secundaria, que ya son más grandes, si les preguntamos, ¿quién brinda mejor servicios? ¿El sector público o el sector privado? Lo más probable es que ellos también a la par nos digan, el sector público o el sector, el sector, el sector privado, ¿ok? Es lo más probable que ellos también nos digan eso. ¿Ya? Pero en base a qué nos dicen eso. ¿Ok? Si ellos todavía son escolares, ellos todavía no han vivido netamente lo que son los procesos. Muchas veces también ese pensamiento se da por herencia, ¿no? O es heredado. Entonces, aquí también es cuando, este, el ciudad, es cuando el asistente, puede apoyar cambiando esta imagen por completo, ¿no? Agarrando y simplemente haciéndole ver de repente al ciudadano de que el día, de que, o el problema que quería solucionar, lo hizo de manera sencilla, ¿no? Es decir, si tú esperabas que hoy día fuera un día largo, un día que te iba a demorar, te das cuenta que no, que lo terminaste rapidísimo, y de alguna u otra manera te genera, este, hasta simpatía, ¿no? Es decir, ah, mira, qué bueno, ahora es así, ahora es más rápido, ahora no demora tanto. ¿Ok? Y eso ya genera un pequeño cambio, ¿no? Entonces, todo esto que vemos acá es lo que ha generado como conclusión que la atención de los servicios no responde a la necesidad de los ciudadanos. y cuál es el análisis situacional o cuál es la solución que han buscado, ¿no? Que se está buscando mejorar la atención a la ciudadanía a través de, este, una espera razonable al momento de ser atendido, una administración más responsable con su ciudadanía y poder brindar servicios de calidad, ¿no? Acá también tenemos una imagen del enfoque de mejora y algunas competencias genéricas para la atención a nuestros ciudadanos que ya hemos hablado acerca de ellas, ¿no? Pero si es que las enfocamos un poquito más, ya que como asistente administrativo, como te repetimos, no es que sí o sí, no es que obligatoriamente vas a estar en áreas de atención al cliente. De repente, durante todo el periodo que tú labores como asistente administrativo, de repente nunca vas a tener acceso con un, nunca vas a tener acceso con un ciudadano, ¿ok? De repente, puede ser, ¿ok? Como también puede ser que te roten áreas, por ejemplo, de al, al departamento de orientación al ciudadano, o puede ser que te roten al departamento de relaciones públicas, o al departamento de, o al departamento de, este, de mesa de partes, de repente, entonces ahí sí vas a tener acceso constante, constante con los ciudadanos. Puede ser. Ok, entonces tú tienes que estar preparado y algunas competencias generales que te recomendamos para poder atender a, en general, ¿no? A los clientes o ciudadanos. Primero, la tolerancia, ¿no? Que la tolerancia es la paciencia, netamente, que te ayuda a tener mayor control de las circunstancias difíciles, a que no asumas ciertas situaciones como algo personal, y que puedas llevar un mejor control emocional de tu trabajo. Ok, también hablamos de la empatía, que la empatía no solamente es para que te puedas poner en el lugar de tu ciudadano, ¿no? sino que también la empatía es para que puedas, la empatía te sirve para que también tú puedas de alguna manera entender el grado emocional que puede tener tu personal de, en este caso o tu ciudadano, ¿no? Por ejemplo, las necesidades, por ejemplo, dependiendo mucho del sector en el que estés laborando, tú tienes que tener cierto grado emocional, ¿no? Cierta empatía al momento de tratar con los usuarios. No es lo mismo que tú atiendes a un ciudadano en el Banco de la Nación que en el hospital. ¿Por qué? Porque en el Banco de la Nación son personas que están haciendo trámites de rutina, no hay que buscar soluciones rápidas, todo ello. Entonces, en un hospital son personas que están padeciendo problemas de salud, o que están pasando momentos de angustia por algún familiar, un papá, una mamá, un hijo, un hermano, un amigo, ¿no? Un esposo, una esposa. Entonces, que ahí también te pide que tengas, que tengas un diferente tipo de comunicación, ¿no? Precisamente, ¿no? La comunicación, ¿qué te dice que tienes un lenguaje acorde a la persona y a la situación con la que estés? Un lenguaje acorde con la persona que estás hablando y también un lenguaje acorde a la situación en la que se encuentren en ese momento, ¿no? Que no es lo mismo, como repito, estar en una entidad que en otra, no es lo mismo hablar con un ciudadano de 20 años, hablar con un ciudadano de 30, de 40, de 50, de 60. Tú tienes que acomodarte a tu ciudadano. La capacidad técnica, que es el conocimiento profundo de tu institución, que es lo primero que tú tienes que hacer, ¿no? Si tú vas a ingresar a laborar a una institución pública, pues empápate de la información de esa institución pública, conoce sus procedimientos, ¿no? Pregunta, date el trabajo, ¿no? De poder investigar, leer su historia, leer su documentación en casa, ¿ok? Puedes tomar un proceso como una actividad personal, ¿no? Date el trabajo de conocer para poder brindar un mejor servicio, ¿no? Pregunta también a las personas que están más tiempo que tú dentro de esta institución pública, a tu jefe inmediato, a tus compañeros, para que puedas aclarar dudas. La cosa es que tú puedas conocer tu institución, tus resultados también, que tu principal resultado debe ser la satisfacción de tus usuarios. Si tú logras que mediante tu atención un usuario o un ciudadano, en este caso, quede satisfecho con el servicio que tú has brindado, has cumplido tu objetivo de hoy, ¿ok? Podríamos decir que cumpliste con el objetivo de hoy. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú debes buscar, ¿no? Que tus usuarios o tus ciudadanos queden satisfechos con los servicios que tú les estás o que tú les puedes estar brindando. Entonces, mediante ello también tú tienes que buscar esta satisfacción. Y también vamos a ver lo que es la disponibilidad. Que para trabajar en estas áreas de atención al ciudadano, tienes que tener muchísima, lo que llamamos vocación de servicio. Tienes que tener predisposición. Tienes que ser una persona receptiva, resolutiva. Tienes que naturalmente gustarte, tender a las personas. Si tú eres una persona que de repente no suele ser muy comunicativo. Si de repente eres una persona que no eres una persona muy servicial. Por ejemplo, si eres una persona que no tienes esta habilidad de ser muy servicial o algo, te recomiendo de que no trabajes en áreas ni administrativas ni de atención al cliente. Porque esas áreas son netamente áreas de servicio. Son netamente áreas que requieren esta naturalidad de servicio. Y con eso no digo que tu personalidad sea mala o sea inadecuada. No. Simplemente que tu enfoque laboral no es para ese tipo de tareas. Debe ser para otro tipo de tareas. Ese tipo de tareas. También tienes que hacer un análisis. ¿Por qué? Porque cuando no tienes las habilidades para poder atender a los usuarios o en general para poder brindar atención a clientes. ¿Ok? No solamente sufre el cliente que no va a recibir un trato adecuado de tu parte. También sufres tú. ¿Por qué? Porque estás trabajando en un área que te puede generar frustración, que te puede generar estrés, que simplemente te puede generar desmotivación. Y eso también trae poca productividad, trae frustración para ti mismo. Entonces, no solamente cuando una persona trabaja en atención al usuario, al cliente, y no tiene las habilidades, no solamente sufre el cliente, ¿no? Sino también sufre la persona que está ahí. Y de hecho, este, no, y si de repente te sientes que no tienes de repente esta habilidad todavía del todo desarrollada, tranquilo porque, tranquilo porque, este, no, eso es algo que normalmente, si tú mismo tienes predisposición, puedes ir desarrollando poco a poco, ¿no? Y algunas habilidades interpersonales que nos habla, como por ejemplo la comunicación no violenta, así como el sector público tiene, este, leyes, tiene procedimientos y normativas que resguardan a sus, a sus, que resguardan a sus usuarios, a sus ciudadanos, ¿no? Para que no sean malgratados, para que, este, para que reciban una atención adecuada. El sector público también protege a sus servidores públicos. Sabemos que muchas veces las riñas, las peleas, las disputas, no parten o nacen de los, no parten o nacen de los servidores públicos. Sino que también sabemos que muchas veces estos nacen directamente de los, del propio, eh, personal de, perdón, de los propios ciudadanos. ¿Ok? Sabemos que muchas veces parte de ahí. Entonces, ¿qué es lo que nos, qué es lo que nos menciona esto? Si es que en algún momento tú tienes el problema de que sientes que algún ciudadano, algún usuario, te está faltando el respeto, te levanta la voz con insultos de repente discriminatorios o te agrede físicamente, lo que te recomendamos es que nunca caigas en la comunicación violenta con él. Con eso no queremos decir de que si te da una cachetada le pongas la otra mejilla, ¿no? Tampoco. Pero, ¿qué es lo que debes hacer? Evitar la confrontación con el usuario. Y recuerda que, este, si el usuario al servidor público agrede de manera física, física o con palabras de repente, este, inadecuadas, con palabras de repente racistas, ¿no? O discriminatorias, tú lo único que tienes que hacer es llamar a las autoridades. En este caso, ¿cuál puede ser tu autoridad directa? Puede ser personal de vigilancia de tu propia entidad pública, serenazgo o directamente la policía, ¿no? Y esta persona queda detenida porque hay también leyes que a ti te protegen. Tener pensamiento crítico, muchas veces la solución a problemas sencillos, muchas veces, perdón, la solución a diversos problemas son, en realidad, este, soluciones sencillas. A veces no es necesario revisar tanto la normativa, sino aplicar criterio propio para poder resolver estos problemas, ¿no? También vamos a ver lo que es el manejo de conflictos. Recuerda que lo ideal es evitar el conflicto, pero cuando ya, este, pero cuando ya se da una situación de conflicto, lo que tienes que ser es, lo que tienes que buscar es ser una persona resolutiva. Es decir, busca resolver el conflicto, no complicar más el problema. Habilidades de negociación, precisamente para poder resolver estos conflictos. Recuerda también siempre dar y recibir feedback, es decir, retroalimentación. Y la palabra clave para la atención es la empatía. ¿OK? Si tú eres una persona empático, te va a ser muy sencillo y hasta te va a gustar poder llevar esta parte de la asistencia administrativa, que es el trato directo con los usuarios y ciudadanos. Y, estimados, conmigo va a ser todo por el día de hoy. Los dejo con nuestra coordinadora que tiene información para nosotros y conmigo va a ser hasta nuestra próxima sesión. Que sigan teniendo un excelente fin de semana. Esa es también mi cita. ¡Gracias! ¡Gracias!